Ya se secó el cerezo donde la mirla cantaba un día Ahora la mirla canta en otra rama su melodía Fue en el mismo cerezo donde la cita yo le ponía A esa mujer bonita que por un tiempo fue novia mía Ya se secó la mática, la mática de cerezo Donde por primera vez saborees un dulce beso